Hola, en nombre de Dios Espíritu Santo espero tocar este tema que es un tema muy delicado, a mi parecer muy sensible. Voy a tocar el tema del suicidio. Miren, cuando tenemos algún allegado que cometió este acto o estuvo a punto de cometerlo, pues pasan por nuestra cabeza muchas preguntas, ¿verdad? En mí, por decir, pasó la pregunta, ¿qué pasa con el alma que cometió el suicidio? ¿Por qué cometen el suicidio? ¿Por qué llegó al suicidio? O sea, son tantas las preguntas y qué difícil respondernos estas cuestiones ya que no estuvimos ni estamos en los zapatos de la persona que lo cometió o intentó cometerlo. Me puse a investigar sobre este tema según el diccionario que es el suicidio. Según el diccionario de la lengua española, es el acto voluntario por el que una persona pone fin a su existencia. Bueno, quiero partir desde esta definición. Pues de aquí parte el por qué se cree que si alguien decide quitarse la vida, no tiene perdón de Dios, ya que él decidió sobre sí mismo y no Dios. Algo así como quitar el derecho a Dios de decidir sobre nuestro deseo. Y tocando este punto, se desata la polémica de si esa alma logra la salvación o su propia condenación. Bueno, yo haciéndome esta pregunta, investigué. Pues ya que desde que era niña, escuché decir que si alguien se quita la vida, se va directito al infierno. Y yo me cuestionaba, si Dios es amor y misericordia, ¿cómo es eso? ¿Cómo es posible que pase eso? Pues bien, esta pregunta sonó en mi mente durante varios años de mi vida. Hasta que hoy me puse a investigar, ya que alguien conocido no es cercano, solo tuve trato con él muy poco. Se dice que cometió este acto, el suicidio. Esto me afectó mucho, ya que a lo poco que conocí de él, pues conocí de él la rectitud, amabilidad y empeño por progresar al tiempo que crecía él. Como empresario. Y ya se ha crecer a su gente alrededor. Cuando de pronto su empresa decayó a causa de la pandemia. Y llegó el colapso. Tuvo que cerrar perjudicando a mucha gente. A la misma que benefició durante todos esos años. Esos años de empeño o dedicación a su trabajo. A los días de su cierre se anuncia su suicidio, perdón. Surgiendo varias cuestiones. ¿Qué lo llevó a esa decisión? ¿En verdad él lo hizo? ¿O alguien lo asesinó? ¿Si él lo hizo fue por depresión? ¿Angustia? ¿Soberbia? O sea, surgen tantas cuestiones en la mente. Pues todas estas preguntas nadie nos las podrá responder nunca. Pero es algo que queda en la mente y da vueltas y vueltas. Ya que es difícil creer que su alma se perdió. Por ese acto que cometió por voluntad propia. Imaginen el sufrimiento para los parientes y familiares cercanos. No puedo imaginar cómo se sienten. Ni cómo podrán lidiar con este dolor. Y lamentablemente es un suceso muy doloroso. Mi primera reacción al enterarme fue rezar por su alma un rosario. Pero a la vez me surgió la pregunta si hice lo correcto o no debería hacerlo. Ya que he sabido que no sirven las oraciones y rezos por un alma condenada. Entre comillas. Y si así fuese, pues de todos modos le recé. Viviendo a Dios por su alma. Entonces me moví a investigar sobre el tema. Y lo que encontré le dio paz a mi ser. Espero igual para todas las personas que así han sufrido este acontecimiento. Les de paz, serenidad. Según el texto que les voy a leer a continuación. Si nos da una esperanza a los familiares de rogar por nuestro ser querido ha llegado. Según el texto que les voy a leer a continuación. Si hay una esperanza a los familiares de rogar por nuestro ser querido o ha llegado. Miren lo que encontré. El texto dice así. Lo saqué de una página de internet que se llama YoCat. No hay muchos mensajes reconfortantes para los familiares de alguien que se suicidó. Sin embargo, este es uno. El ser humano es responsable de todo lo que hace consciente y voluntariamente. Nadie puede ser totalmente juzgado por algo que haya hecho bajo presión, miedo, ignorancia, la influencia de las drogas o el poder de los malos hábitos. Hoy sabemos que casi no hay nadie que en realidad acuda a la muerte por voluntad propia. El psiquiatra Manfred Lutz escribió una vez. Es una enfermedad que lleva al paciente a la muerte. El suicidio es el final mortal de la depresión. Así como un ataque mortal de asma puede ser el final de una enfermedad. Nadie tiene la culpa de estar enfermo de esa manera. Era hora de que la iglesia se distanciara de una decisión que duró más de 1.400 años. En 561, el Consejo de Braga prohibió a los que se suicidaron recibir un funeral formal. En 860, el Papa Nicolás I llamó al suicidio un pecado mortal. Y aquellos que lo cometieron deben esperar la condenación eterna. Gracias a Dios, la iglesia de hoy entiende mejor la turbulencia del alma humana. Objetivamente a nadie se le permite quitarse la vida, sean cuales sean las circunstancias. Objetivamente es verdad lo que el Papa Francisco no se cansa de enfatizar. Bueno, como ven, este es el primer texto que encontré. Ahora vamos a escuchar qué nos dice la iglesia católica sobre el tema. Bueno, como les comenté, me fui a buscar qué dice la iglesia católica sobre este tema. Y encontré esto. Dice, la iglesia católica sobre las trágicas muertes por suicidio. Los católicos confían en la misericordia de Dios. Esto es fundamental para nuestra fe. Y nuestro Santo Padre ha dado grandes pasos para asegurarse de que se predique a todos los fieles. Lo que sabemos sobre el suicidio desde una perspectiva psicológica hoy en día es que a menudo no es una elección libre. Pero la mayoría de las veces es el resultado de una depresión, una enfermedad mental o una debilidad emocional. ¿Qué considera la iglesia católica un pecado mortal que puede destruir la relación entre uno con Dios? Para que algo sea pecado mortal, uno, el asunto debe ser un asunto grave que viola un mandamiento de Dios o una enseñanza de Cristo y su iglesia. Dos, una persona debe saber que es un asunto grave y finalmente, tres, una persona debe elegir libremente sin impedimentos cometer el pecado. Estos elementos deben cumplirse para que se haya cometido un pecado mortal. Entonces, si una persona se suicida con estos tres elementos, incluso si falta uno o todos están presentes en la mente o el corazón de la víctima, la esperanza eterna aún puede existir después del suicidio. Con los miedos obstructores o los impedimentos morales inferiores presentes, la verdadera libertad interior de la culpabilidad moral de esa persona debe haberse visto afectada para llevar a cabo un acto tan desesperado. Por lo tanto, con probabilidad moral, la acción de una persona al suicidarse puede no ser un pecado mortal para su alma eterna. Aunque trágica en el caso del suicidio. Bastante decir que la iglesia católica no enseña que los que se suicidan siempre van al infierno. Más bien, los confiamos a la divina misericordia de Dios por la esperanza y la creencia de que la divina misericordia de Dios es mayor que una decisión debilitada, defectuosa o impedida de una víctima de suicidio. Los trastornos psicológicos graves, la angustia o el miedo grave a las dificultades, el sufrimiento o la tortura pueden disminuir la responsabilidad de quien se suicida. No debemos desesperarnos por la salvación eterna de las personas que se han quitado la vida, por caminos que sólo Él conoce. Dios puede brindar la oportunidad de un arrepentimiento saludable. La iglesia ora por las personas que se quitaron la vida. Aquí dice, para más información, lea el Catecismo de la Iglesia Católica. Número 2280 y guión 2283. Pues bien, mi corazón se llenó de gozo y esperanza por la salvación de estas personas que les acabo de comentar. Espero de corazón les sirva esta información para que cuando se enteren de un desfortunio de estos, pidamos por el alma de él o ella. Y si está en nuestras manos, evitarlo y pedirle a Dios Espíritu Santo nos inflame el corazón de amor para repartirlo a nuestros seres amados. Y ayudarlos, ayudarlos en sus penas y buscar la ayuda psicológica para que salgan de eso que es tan difícil. También hay que evitarles llegar a esos extremos, si está en nuestras manos, principalmente en los adolescentes, en los adultos mayores. También quiero comentarles que ahorita con los adolescentes hay que poner mucha atención. Si nuestros hijos se encierran, no quieren convivir, se aíslan. Hoy en día está de moda entre los adolescentes cortarse, se hacen el curting con navaja, alfileres, cualquier cosa que encuentren. Si ustedes ven algún rasguño como araña o como, son como rasguños de gato o más tenues, apenas empiezan. Hay que tener mucho, mucho cuidado. Lo hacen por lo general en el antebrazo, incluso en la cara, en las piernas o donde no se les note. Me he enterado que en la secundaria hacen grupitos de tres, dos y al mismo tiempo se cortan entre ellos. Es como una audacia para ellos hacerlo. Te aconsejo revisar si carga con cúter en la mochila. O sea, hay que revisar, estar atentos a las señales. Es importante estar al pendiente de su estado de ánimo. Las manos, o sea, si padecen ansiedad, se están quitando los cueritos de los dedos. Si traen todo el día el dedo en la boca, quitándose los padrastros. Observa sus manos. Observa si está triste, deprimido. Estos son sistemas de alerta. Hay que tener mayor atención en los jóvenes, adolescentes principalmente, y en los adultos. Si nuestro hijo sufre bullying. Les recomiendo que presten mayor atención si su hijo es muy dado a estar viendo TikTok. En TikTok hay muchas cosas en las que se pueden enganchar, como pornografía. Esas caricaturas de manga. Hay una que trata temas lésbicos, se llama Citrus. Hay que poner mucha atención. Ya si vemos monitos chinos, hay que estar al pendiente. En TikTok encuentran también mucho eso del curtin, del satanismo. Se hacen dibujos de caras así, monos riéndose, pero la cara cosida. Hay una mona que trae un bambú en la boca, es un demonio. Tengan cuidado. También hay que tener cuidado porque se aísla. Si está con el celular aparte, escondido. Hay que prestarles mucha atención y ponerles mucha atención. Cuando hablemos con ellos, hay que poner los dos oídos alertas y nuestros dos ojos sobre los de ellos para que noten que nos importan. Hay que mantener la boquita cerrada. Dejarlos que hablen, que hablen. Es muy importante para nosotros porque de ahí también nos damos cuenta del tipo de amigos que tienen. No los hostiguemos con preguntas, dejemos los que ellos hablen. Ya que están en una edad muy vulnerable, cuando detectamos que algo anda mal, preguntémosle y prestemos atención con todos nuestros sentidos. Dejemos el celular a un lado. Reamos con ellos, cantemos, bailemos. Si es posible, si no lo permiten. Porque a veces están tan que no quieren, pero sí hacerles algún chiste por ahí, en la plática, sacarles la risa. Ya sabemos que están en una etapa en la que todo les duele, adolecen de todo. Hay que tenerles paciencia, acercarnos. Para algunos, como a mí, es muy difícil demostrar el amor. Pero hay que tratar. Hay que cuidar que no se les dañe su espíritu con pornografía, con rencores. Procurar no pegarles, mejor hablar, dialogar con ellos. Darles un consejo, un castigo. No gritar. Hay que procurar mucho eso. Tengo un rosario que es del Espíritu Santo, donde ahí le pedimos a Dios, Espíritu Santo, porque ayude a nuestros hijos y los aleje de todo eso, de la pornografía. Sin más, los dejo con esta oración hermosa que encontré. Y esta oración quiero recordarles que también es para los sobrevivientes que intentaron suicidarse. Es una oración por las víctimas y sobrevivientes del suicidio, que gracias a Dios no lo consiguieron. En alguna ocasión, escuché un padre que contó de una mujer que intentó aventarse desde un puente allá en Estados Unidos. Pero al instante que se aventó, se arrepintió y surgió un cúmulo de circunstancias para que viviera. Como por decir, la corriente la arrastró hacia la orilla del río, donde prácticamente la estaba esperando alguien para socorrerla. Porque como ese río se pone muy helado, automáticamente podría morir por hipotermia. Hubo quien la socorriera. Entonces ahí estuvo la intervención divina porque ella se arrepintió al momento de arrojarse. Dios es tan misericordioso que les puede conceder el perdón. Roguemos por sus almas. Demos gracias a Dios por estar vivos en este momento y por recibir sus gracias. Me despido sin más y espero esta oración les sirva mucho. Adiós. Y aquí está la hermosa oración que se me hizo hermosa. Se las voy a dar. Y posteriormente voy a subirla nomás la pura oración para quien guste hacerla. Dice, una oración por las víctimas y sobrevivientes del suicidio. Querido Dios Padre y Creador de toda vida, en mi oscuridad, dolor y emociones inquietantes por la muerte de un ser querido, Pido tu favor y gracia, que guardes la fe que tengo en ti, por dudosa y débil que a veces sea. Ayúdame a seguir confiando en ti, incluso entre las preguntas, emociones, turbulencias y misterios que enfrento. Por difícil que sea, confío en el alma eterna de decir el nombre, a tu divina misericordia y cuidado eterno. Mientras en esta vida él o ella cargó con cargas y dolores secretos o conocidos y encontró difícil esta vida presente, que tú, oh Dios de amor, misericordia y vida, lo abraces ahora con tu compasión, donde no haya desesperación ni dolor. Puede encontrarlo, sino donde tu luz y tu amor pueden guiarlo y sanarlo. Perdónale sus pecados, dale la bienvenida a tu reino y dentro de la comunión de los santos que nos rodean siempre, permítele velar por mí, nuestras familias y amigos. Oro por mí y por otros que luchan en este ámbito de la vida, con esta dolorosa pérdida y su misterio. Por aquellos que luchan por reconocer tu bondad siempre y por aquellos que pueden dejar de experimentar tu amor y esperanza que los rodea. Otorga tu perdón y libertad a decir el nombre, por la fe en la unción única, perdonadora y duradera de la vida, muerte y resurrección de Cristo en el santo sacrificio de la misa. Concede el milagro de la paz eterna, la esperanza y el consuelo a mi ser querido, a mí y a nuestra familia y amigos. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor, quien en su resurrección de entre los muertos y sus promesas para nosotros como sus discípulos, fue y siempre será victorioso sobre la muerte. Amén. Hermosa oración. Gloria a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Amén.